¿Las actividades aquí en el museo continúan? Sí, así es. Ya abrimos el viernes 31 por la tarde y ya empecemos con la actividad de atención al público normal. Así que desde luego están todos invitados a venir a conocer cómo han quedado la primera sala de exhibición. Y por supuesto las tareas van a continuar en muchos aspectos, tanto en continuar remodelando y anexando más material, más tecnología incluso, más información de distinto tipo a las exhibiciones. Y por otro lado también el desarrollo a partir del mes de agosto de cursos, charlas especiales, muestras también especiales que van a estar dándose mes a mes hasta el fin de año. Bueno, elegimos hacer la nota aquí porque queríamos mostrar un poquito también la remodelación que ha habido acá. ¿Se cambiaron algunas cosas del lugar y uno apenas entra se da cuenta enseguida de que hubo algunos cambios? Sí, sí, sí. Una remodelación en cuanto, primero que nada, en cuanto a la disposición de la exhibición, pero también se ha agregado, sobre todo en la parte panteológica, mucho material que nunca había sido exhibido. Hay piezas realmente novedosas que algunos incluso no han sido dadas a conocer. Por ejemplo, los amorites espinosos, que es algo que todavía está en estudio. Son casos raros, realmente, muy llamativos. Que se ha conocido un poco en el ámbito académico y realmente ha producido un impacto grande, pero todavía no se ha escrito nada al respecto. Pero bueno, creo que era el momento propicio para mostrarlo igualmente al público. Como verán, cuando los que vengan no tienen ni siquiera nombre puesto todavía este fósil. Hay un cráneo de un cricosaurio hermoso que está en el otro mesón. También es una pieza nueva y novedosa, con una preservación excelente. Y además, bueno, incorporamos en todo aquel sector una cantidad de muestras de invertebrados marinos que también nunca había sido expuesta en este sentido. Así que bueno, hay mucho nuevo para ver en el museo. Mucho nuevo. Sí, la verdad que la vidriera del fondo también está renovada. Así es, así es. Alberto decía recién incorporar nuevas tecnologías a la exposición, a la muestra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnología? Que vamos a incorporar a lo largo de este año. Bueno, la idea es incorporar una serie de pantallas, ¿sí? Donde cualquier persona, ¿no? Uno siempre piensa por ahí en los jóvenes y en los niños. Pero en realidad va a estar disponible para todas las personas de que puedan acceder con pantallas táctiles y buscar la información que deseen en todo lo que son los fósiles o minerales del nauquén, por ejemplo. Y también lo que se va a ir incorporando poco a poco, si bien, como pueden ver, tal fósil y tal información general sobre el fósil con una representación de cómo se vería en vida y demás, si quieren más información va a estar disponible. Y esa información la van a poder acceder, por ejemplo, con un código QR que lo van a poder tomar, captar con el celular y se le va a desplegar un video donde el investigador y el especialista de cada tema le va a contar de qué se trata con gran detalle, mostrando fotos o videos de la excavación original. En fin, va a haber una disponibilidad de información muy grande en función de lo que cada turista quiera, ¿no? Algunos que simplemente con ver la pieza se contentan y otros que son quizás más curiosos, necesitan o requieren más información. Bueno, va a estar disponible para todos los ámbitos y todos los intereses que puedan tener. No, además, esta modalidad ahora de usar el código es que te llevas la información a tu casa. Sí, 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 tal cual. Uno lo puede descargar y directamente puede llevarla y, bueno, mirarla tranquilo en casa si quieren y demás. Exactamente. Así que por ahí pasás rápido por el museo, pero hubo algo que te interesó un poco más y te la llevas la información. La verdad que está genial. Sí, sí, sí. Como tarea, digamos, para los chicos también. Está buenísimo que tengan el acceso a esta información. Sí, sí, sí. Y va a haber información de todos los niveles. Pero claro, es un trabajo, como digo, es lento, ¿sí? Hay que ir armando esa información. Pero bueno, la idea es de aquí, la meta es de aquí a fin de año poder tener al menos la gran parte de la información ya disponible. Alberto, hagamos, si me permite, hagamos una pequeña descripción de cómo se divide el museo. Porque de este lado tenemos fósiles. Pero de este lado las vidrieras nos muestran otras cosas, otro tipo de material que también nos llama mucho la atención. Y yo creo que a las mujeres mucho más, ¿no? Sí, así es. Bueno, como pueden ver, cambió un poco. Ya cuando uno entra, primero se han corrido los divisores que habían. Entonces da una sensación de mayor amplitud. El recorrido es mucho más libre. Sí. Uno, bueno, ni bien ingresa, se va a encontrar con la parte paleontológica. Que eso es lo que más llama la atención a los chicos, ¿no? Nos llamó la atención de los visitantes que recibimos el viernes por la tarde. Habían muchos niños que después no se querían ir, ¿no? Así que eso es lo bueno. Sí, sí, totalmente. Entonces creo que lo mejor que nos puede pasar es que los nenes no se quieran ir del museo, ¿no? Que no se aburran, sino por el contrario se ven atraídos. Así que eso es una buena sensación. ¿Eso quiere decir que van a volver? Seguramente. Sí, los niños son los que arrastran a los padres a que vengan al museo, en definitiva. Y hacia este sector, bueno, la clásica exposición de minerales, donde hemos también cambiado algunas piezas, ha tomado un pequeño formato distinto y también, poco a poco, van a incorporarse en cada vitrina los famosos códigos QR que van a poder descargar toda la información de cada grupo mineral. También se han incorporado muestras especiales, muestras grandes, sobre el fondo, de minerales explotables en Neuquén. Que eso antes no estaba de esta manera. Bueno, también con mucha información de cuáles son los minerales que más explotan aquí en la provincia y para qué sirven, además. Bueno, qué buen dato porque más allá de observarlo y que por ahí nos llama la atención, nos atrae, pero también saber que están aquí en nuestra provincia. Sí, sí, tal cual. Y sobre todo, siempre está la duda, ¿para qué sirve cada elemento? Así que bueno, está la descripción, hay alguna foto siempre asociada al sitio o al área de donde se pueden encontrar esos depósitos. Y lo mismo acá, se va a regar más información también en cada una de estas vitrinas, donde cada grupo mineral también va a tener cuál es el uso. Se hace un uso industrial, incluso farmacéutico, que muchas veces se desconoce, que dice, ¿cómo de este mineral lo usamos para la industria farmacéutica? Ahí sí, sí. O por ejemplo, nuestras arcillas, muchas de las arcillas bentoníticas, se usan muchísimo como base para las famosas cremas. O por ejemplo, a ver, que no hablaste de las mujeres, el famoso lápiz labial tiene una carga de mormoniluita muy grande, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso por ahí uno lo desconoce, ¿sí? Y es importante que la gente un poco... Lo utilizamos, pero estamos... Claro, parece que uno no se pregunta o lo toma como algo, bueno, vendrá de algún lado, pero no lo tiene en cuenta, bueno, y son más que las arcillas, por ejemplo. Son arcillas inertes, por supuesto. Bueno, todo eso se trata de mostrar y de explicar aquí en la exhibición de mineralogía y, por supuesto, está en la parte de piedras preciosas, que también llama un poco la atención, ¿no? Muchísimo. Así es, sí. Bueno, ¿piedras que vienen, que son del país y que vienen de afuera también? Hay de todos lados, ¿no? Siempre, como siempre decimos, acá hay de más de 90 países del mundo. Realmente son preciosas. Sí, sí, sí. Así es. Pero después también vamos a incorporar una gama de piedras ornamentales o piedras que pueden ser usadas para joyería, que son exclusivamente de Neuquén. Por eso digo, digamos, no termina el trabajo acá de la exhibición, sino que se va a ir agrandando e incorporando nuevos materiales a la exhibición. Buenísimo. Bueno, Alberto, ¿el horario en el que podemos visitar el museo? Como siempre, de lunes a viernes de 8.30 a 19.30 horas. Bueno, soñamos con que en algún momento los fines de semana, en esos ratos libres que tenemos, también nos demos una vuelta por acá. Sí, sí. Eso también es nuestro alelo, así que, bueno, esperamos en algún momento poder cumplir con eso que nos está faltando. Con respecto a las visitas guiadas que se dieron el viernes en el marco de los festejos, ¿continúan esas visitas? No por hoy, ¿sí? Pero sí pondremos en algunos, por eso digo, una vez por mes o dos veces por mes, o dos veces al mes, habrán eventos especiales donde podremos disponer esas visitas guiadas. Eso ocurre porque no somos tantos y si tenemos que frenar la actividad del día a día no podemos avanzar. Entonces los tenemos que hacer en fechas especiales, pero habrá muchas cosas particulares que iremos dando a conocer, y sobre todo dirigidos a los niños, fundamentalmente a las escuelas. Así que, bueno, ya los llamaremos para contarles lo que vamos a desarrollar. Genial. Alberto, como siempre, pero le agradecemos un montón que nos reciba aquí en el museo, que nos cuente así por encima, pero es una forma también para que aquel que nos está viendo y escuche se intrigue un poquito y se acerque hasta aquí, ¿no? Sí, así es, lo estamos esperando con todo gusto. Así que, bueno, una vez más, gracias a ustedes también por venir y visitarnos. Muchas gracias.